muy buenas a todos soy rossi y deis porque estoy aquí hablando con vosotros bueno lo habéis visto en la esta de comentarios sólo que quería hacer un vídeo combo digamos no una de las cosas es ver cómo monto esta historia de lego caras cuento un poquito sobre ella y otra es daros las gracias por esos 20.000 suscriptores más de 20.000 suscriptores actualmente más cuando estoy haciendo este vídeo lo voy a mirar perdonarme cuando estoy haciendo este vídeo hemos llegado a los a ver a los 20.055 suscriptores suscriptores y quería daros las gracias personalmente nunca he hecho un especial y si no se me dan bien hacer especiales no tengo tiempo cuando se me ocurre algo pues eso pues no 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 suelo hacer especial nunca los he hecho y bueno esto digamos que sí puede ser un especial puede ser algo así parecido y nada sólo eso agradeceros que llevo cuando empecé en youtube cuando empecé en youtube os voy a decir el primer vídeo el primer vídeo que hice para youtube os voy a decir a ver de cuándo es el primer vídeo os vais a flipar vais a flipar bueno esto lo puedo ver muy fácil mi primer vídeo lo estoy buscando porque yo no me lo sé sé que fue en 2011 puede ser mi primer vídeo en 2011 pues creo que sí a ver ordenar por fecha de subida más antiguo pues de 2013 o sea que no llevo 8 años ni 9 llevo 7 años no sé qué cojones 7 años llevo 8 años claro que llevo 8 años sí sí llevo 8 años ya en youtube en 2013 subí mi primer vídeo de lego marvel super heroes primer gameplay vale 143 visualizaciones y 10 likes o sea había habido a la gente que que le mulo en aquel entonces y mi segundo vídeo fue a ver fue al día siguiente o sea ya grabé ya dos vídeos seguidos y el tercer vídeo joder o sea fue un vídeo tras otro bueno pues pues sí ahí ahí está ahí ahí tenemos ahí tenemos bueno ahí tenemos el vídeo bueno los vídeos los tenis ahí para que lo veáis y nada y hoy pues bueno quería no sé cuánto va a tardar el vídeo porque tengo que montar esto en la para conmemorar con unas cosas de las que más me mola que es una figura de lego sobre tokio con los monumentos más importantes entre comillas vale entre comillas y bueno vamos a pasarnos a porque claro esto lo he hecho creo que está en la escena normal si esto lo he hecho fijaos es que profesional o sea que pero que estoy mirando aquí y que profesional bueno pues esto es pues una una figura con los monumentos más importantes de tokio de lego arquitectura y bueno pues tenemos aquí empezando por la por una de las más emblemáticas que hay en tokio esta es la la tokio tower la digamos que es la copia japonesa de la torre eiffel es un poquito más alta que la torre eiffel y y bueno pues eso pues la tokio tower yo he subido hasta esta parte de aquí que es donde un mirador tiene otro mirador aquí abajo y un momento tiene otro mirador aquí abajo y tiene una tienda de one piece en la toque luego tenemos este este edificio que es el el coco en tower o como lo llaman allí coco con creo que es nido o incubadora o algo así aquí en este edificio está en en si yo en este edificio digamos que está compuesto de varias empresas empresas entonces empresas de reciente de reciente digamos empresas con un presupuesto que comprar oficinas aquí y que empiezan por eso se le llama como el nido porque es donde empiezan los los pollitos a crecer y bueno pues ahí es hoy y luego tenemos aquí que este es el del no lo hago fuxi park fuchi park que bueno no es un parque que tiene de merecesor tampoco hay mucho más el monte fuji esto de aquí es y si sigo ya a ver que dicen que es sigo ya si estos son los edificios que hay en el cruce de tibuya y bueno pues pues eso el cruce de Shibuya, quien no conoce el cruce de Shibuya salen Tokio Drip, salen un montón de de bueno, Fans and Furious, Tokio Drip, salen un montón de películas luego tenemos aquí en pequeñito esto es el Tokio Big Shibut Big Shibut, Big Shibut Big Shibut, el Tokio Big Shibut que esto aquí es donde se celebran muchas, digamos la Komiket, la Komiket es esta feria de anime y de manga donde bueno pues donde se enseñan las nuevas incorporaciones al mundo de dibujantes de mangakas, de gente aficionada, también haciendo dojinjin y bueno pues es un dojinjin es un portafolio digamos de de la creación de alguien que es que no es profesional que está empezando y aquí tenemos la última incorporación que está construida empezando a construir en 2008 yo, mi primer viaje fue en 2008 a Japón esta es la Tokio Sky 3 digamos que es el edificio más grande que hay en Japón vale puede subir hasta tiene dominadores también uno aquí y otro aquí y madre mía se nota en esta parte de aquí se nota como se mueve cuando hay viento y vamos a construirlo vamos a ver que tal vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien vamos a ver como viene esto a lo mejor tarda un montón en hacer el vídeo pero bueno os voy hablando mientras construimos el... el este ostras oh joder pues vienen 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 millones millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de piezas chaval no me lo esperaba a ver esto lo cerramos aquí no me esperaba que viniesen tantas tantas piezas en serio no me esperaba para nada que viniesen tantas piezas ostras que chulo bueno lo voy a poner así para que lo veáis vosotros también ahí va es que yo estas cosas no las suelo hacer no las suelo hacer y venga es mal se ha oscrito la cámara bueno esto que bueno pues este es el monte Fuji visto desde Tokio la Sky 3 aquí y creo que no se ve nada más creo que no se ve nada más la Tokio Tower la Tokio Tower aquí que tiene un un aquí se ve el tejado de un templito que aquí es muy chulo el este que el este que como es el model el model la Kuen Kokon Tower y el Chidori este par Chidori Park que yo creo que el Chidori Park nunca ha ido la Tokio Sky 3 que se ve de cualquier punto del planeta aquí está la Tokio Sky 3 el cruce de Shibuya impresionante el cruce de Shibuya y esta imagen te puedes subir a un edificio y se ve totalmente esta imagen pero donde mejor se ve el cruce de Shibuya bueno es este edificio donde está tomada esta imagen y luego hay un a ver si me centro aquí aquí hay un Starbucks que te puedes subir aquí y ver el cruce todo no muy alto pero bueno ves todo el cruce y está guay y este es el Comiquet que se celebra aquí arriba tiene ascensores por aquí y por aquí y escaleras y se celebra aquí arriba como en la trifuerza bueno no se ve con la puñetera luz a ver ahí no se ve porque está dando la luz esta y es que si no no vais a ver nada vale ahí se ve y bueno y esto es pues eso para montar pues vamos a empezar ¿no? vamos a empezar vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí vamos a empezar por el 1 coño espérate vale por la 1 la 1 es esta perdonad por el ruido porque esto va a sonar esto va a sonar muchísimo pero claro esto esto hay que hacerlo así a tomar por culo y esto a tomar por culo a suelo mira esta es la piececita para quitar la cosilla esto también lo voy a abrir para qué vamos a estar así y es que quiero que veáis por donde voy bueno da igual se caerá otra vez la cámara como se cae vale espera soy lo peor y bueno pues pues eso 8 años en youtube llevo son muchos años son muchísimos años y y bueno mi experiencia en youtube si me la pregunta alguien durante estos 8 años pues ha sido ha sido un ten con ten con youtube nunca nunca me he tomado esto como un trabajo si me lo he tomado como una como una responsabilidad no se si me entendéis como como una responsabilidad en el en el joder vale esperad es esto vale se pone en el no como una responsabilidad sino como algo que que quería hacer vale algo que quería hacer y voy a tener a ver aunque sea las patas del trípode lo voy a dejar así porque si no y esto se puede poner así espérate porque si yo puedo poner esto así así no se va a caer no así no se va a caer y así está bueno si se va a caer espérate un momentito que esté poniendo el trípode bien pues si haciendo manualidades y no no soy torpe haciendo manualidades pero joder macho mira mira que asco que se vean las patas del 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 a ver si lo pongo así un poquito ahí vale joder bueno esto para acá vamos por aquí vale bueno yo voy hablando y concentrándome con esta historia vale pues bueno no es una cosa que me haya tomado o sea me lo tomé como me lo tomé como sí como una responsabilidad ¿no? no una cosa que tenía que tenía que subir vídeos y y que y que tenía pues bueno que sacarlo adelante no por dinero sino por por hobby más que por dinero o sea no yo no he ganado dinero para para decir que a ver cuatro seis que se está pieza y luego una venta me tengo que concentrar eso eso es preocupante porque se me va la pinza y y a veces pues por mucha concentración que le metan esto no es todo así es todo aquí es todo aquí y es todo aquí esto es así sobre las tres efectivamente esto es así pues me lo tomé como algo que quería hacer tenía ganas de hacer y y bueno pues pues es que la verdad joder donde están estoy buscando una pieza de dos de dos de dos de estas pero de dos no de no de tres sino de dos y no la encuentro me cago en todo perdonad es que no voy a poder hablar continuamente porque me estoy distrayendo y estoy concentrándome con esto y claro no voy a poder hablar voy a hablar de mis de mis historias de mis historias y que te encuentro y de dos tiene que haber dos pero claro es que son grises es que las dos que hay son grises no negras es un problema que tiene el ego con con esto que ya me ha pasado en algún otro que ponen que son de un color ¿ves? por ejemplo aquí ya encontré esta pero esas no me valen porque son negras tienen que ser negras y tienen que estar en la bolsa 1 si no está en la bolsa 1 pues que te atropelle un canelo y ya está ¿no? 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 y aquí ¿veis? ah es que esta también es bolsa 1 ¿veis? esta también es bolsa 1 y aquí sí que viene nada todo a lo mejor nunca veis este vídeo ahora que me doy cuenta porque si está saliendo como el ojete llevo cuatro de horas comentando mis historias y no salgo nada en claro pues eso pues eso que no no me lo tomo ni ningún trabajo ni ni nada por el estilo más siempre el consejo que le he dado a la gente que me ha preguntado oye quiero ser youtuber dame un consejo yo siempre les he dicho tómatelo como un como un hobby no te lo tomes como un trabajo porque cuando te lo tomes como un trabajo te vas a acabar hasta las pelotas o sea vas a acabar aburrido vas a acabar asqueado porque va a haber momentos en los que tú creas que has hecho que has hecho un contenido que te caga y luego no es así o sea no es que luego no no funciona ese contenido que dices que has hecho que te caga y claro te cabreas te mosqueas te desesperas y bueno pues pues no es una cosa que que yo creo que tenga que tengáis que tomarlo así yo os aconsejo que le doy a la gente que que empiezan esto de tú no empecéis por no no empecéis no empecéis diciendo quiero ganar dinero quiero ser multimillonario quiero ser vamos lo pues lo que lo que hacen los youtubers grandes ¿no? y eso no porque no no te va a llevar a ninguno te va a llevar a que te enfades a que te desesperes a que te deprimas porque tú claro es que el trabajo de youtubers por mucho que los youtubers ganen les digan es que estoy todo el día trabajando es que no sé qué es que no sé cuánto sí tío pero estás haciendo lo que te gusta te están pagando por por jugar a videojuegos que es lo que te gusta y y ya está oye espera esto está bien sí parece que sí está bien vale está en la base esta es la puta base vale ahora dos de estos y bueno ya parece que me voy concentrando en las dos cosas ya mi cerebro está diciendo estás haciendo dos cosas a la vez tienes que hablar al mismo tiempo pensar lo que dices y 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 entonces pues eso no los que si alguno me está viendo y quiere empezar esto está mal a ver esto está mal sí porque está mal ah claro ya sé porque está mal ya sé porque está mal ¿ves para qué sirve la la mierda esta para hacer esto? y aquí dejamos dos y ahí y ahora está vale pues bueno joder cuantas veces ya lo he dicho por bueno por bueno pues la la cosa es llevo muchos años en youtube empecé yo empecé pues nada muy 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 tontamente o sea no empecé no empecé muy digamos dije ¿qué juego voy a subir? vamos a subir yo que sé vamos a subir pues los lego que me molaban fíjate que no era no era de mis juegos así predilectos para para jugar un juego de lego pero yo que sé lo tenía en el ordenador además lo empecé empecé a jugar subir cosas jugadas en ordenador bueno sí hasta que me compré la capturadora que esa es otra o sea la inversión que hay que hacer en 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 historia en material para youtube yo tengo yo he tenido cuantas capturadoras he tenido he tenido pues mira ahora mismo tengo una dos conectadas dos porque una una es la que grabó los gameplays que de las consolas otra es la que estáis viendo esta cámara porque esto es una gopro y y tengo dos aquí luego tengo una del gato hd60 que fue mi primera capturadora del gato y estoy intentando cambiar las que tengo ahora por capturadora del gato porque me gustan más a ver si la gente del gato me oye y tal y y y tenía otra ver media más o sea cuatro capturadoras en en ocho años y según porque la primera de todas era la de avermedia que era no baratita era de estas portable ah vale ah vale que esto ahora tenemos que quitarlo ahora tenemos que empezar otra otra historia más de estas mierdas vale oye esto vale tenía pues eso la capturadora del gato vale y y y y bueno pues no la capturadora del gato no la primera que tuve la h una de una de una de avermedia que pasa que me he dado cuenta con el tiempo después de haber tenido tres capturadoras de avermedia y una del gato que las que más problemas me dan son las de avermedia porque por el no por la capturadora en sí sino por el programa de captura por el programa de captura el programa de captura es una basura o sea totalmente se 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 crasea el programa de captura se hace ningún montón no se graba el audio por eso algunos 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 vídeos que veis en el canal veis que están sin audio y pueden ser por dos cosas no porque youtube me lo ha bloqueado por lo menos esa parte del sonido o todo el vídeo porque pones una canción que no le gusta al mundo o al planeta tierra no le gusta y te bloquea todo el vídeo no se por qué pero te lo bloquea vale bien te lo bloquea vale damos la vuelta necesitamos dos largas de estas dos largas de estas y una cuadra de estas yo no sé qué cojones estoy haciendo pero pero esto es grande de pelotas o sea puede ser una cosa así de grande o sea porque esto es la base solo estoy haciendo la puñetera base pues es mazo de tocho vale la cuadra esta si estamos así no una esta no vale si la cuadra esta no si va aquí la cuadra esta va aquí vale luego buena continuación estas dos y se sale esto se sale esto ahora se junta y tiene que quedar pues tiene que quedar así hostias vayamos trenco vayamos trenco y ahora pones la de tokyo mira esta que pone tokyo vayamos trenco de 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 figura vale estas son de cuatro que hay que tener dos por aquí que divertido cruzit haciendo cosas de cruzit o sea aquí puede llegar la locura total vale una una pequeñita aquí la larga y otra pequeñita aquí joder y donde voy a poner esto ahora que lo estoy viendo a lo mejor tardo en hacer esto unas cuantas horas fijaos tú lo tocho que es lo que os he dicho lo que os he dicho bastante tocho pasamos porque ahora es una de estas y una blanca de estas que esto va esto va aquí y esta va aquí vale porque no tengo ni idea porque vale ahora me piden dos largas dos de cuatro y una blanca de estas y dos de las pequeñas joder con la base tú la base es lo más complicado de de montar esto vale pillamos una así ponemos una así y otra así y luego en una de estas hay que ponerlo aquí coño tú que no me va vale esta dice que hay que ponerlo aquí vale esta dice que hay que ponerla aquí y las otras pues aquí hay una larga y una corta así joder joder es que aquí hay mucha pieza aquí hay mucha pieza la puta bolsa al otro lado porque me están molestando ya tío la bolsa bueno vamos a ver sigamos tres piezas de estas a quien le guste montar a quien le guste montar cosas del ego esto lo podría haber hecho en una edición poniendo la cámara rápida que ya lo he hecho alguna vez pero no me apetece quiero hablar mientras estoy aunque no diga cosas interesantes pero bueno yo creo que que me quiera ver no esto puede ser el especial el especial más aburrido del mundo pero yo que sé no sé me mola me mola montar estas cosas vale esto va así esto va así madre mía esto va así ahora esto lo hacemos así esto se pone así sí y aquí se pone una aquí se pone otra a ver que a la vuelta se pone una aquí ¿no? y otra aquí esto se ve así ¿no? digo yo esto es así ¿no? y esto se pone así boca abajo esto le damos la vuelta y esto está así y esto se pone así sí joder qué cosa más rara qué cosa más rara ahora dos largas me piden una y dos las dos últimas largas le damos la vuelta estamos con esto así y las dos últimas largas donde hostias las pongo porque no me la ves ah vale una aquí y otra aquí ahí ahí estamos pasamos hojita madre mía tú espérate que ahora viene lo guay ahora empezamos con grises pero pero esperados porque son grises de estas ¿no? sí es que hay blancas y grises son vale cuatro de estas cuatro de estas y bueno una cosa que todo el mundo yo creo que lo digo muchas veces yo creo que soy de los pocos youtubers que dicen lo que cobran yo debo cobrar una media de entre 30 entre 25 y 50 euros al mes ¿vale? de youtube eso es lo que yo cobro en youtube no es gran cosa para que veáis tampoco tengo muchísimos suscriptores ni nada claro imaginaos si yo cobro eso haciendo lo que hago y teniendo las visitas que tengo imaginaos lo que lo que debe cobrar en youtube y luego tienen tweets y el tweets en tweets en tweets se nota que está mejor monetizado por lo menos yo lo por lo que he podido ver pues ya tengo algo no he cobrado de tweets nunca pero si tengo dinero acumulado porque lo que hace lo que hace youtube y tweets es que tú vas acumulando el dinero y hasta que no tienes cierta cifra no te pagan es decir por ejemplo creo que tweets eran 75 dólares tú tienes ya bueno 75 dólares y youtube igual tú tienes acumulado 75 dólares y te pagan ¿vale? el mes que llegas a los 75 dólares te lo ingresan el día veintitantos o de ese mes te lo ingresan entonces pues pues bueno pues que tampoco es llegar y decir ah ya estoy cobrando pues este mes me van a pagar 20 euros no yo cada vez que cobro pues yo cada tres meses es cuando me pagan en mi casa cada tres meses entonces cada tres meses digo ah pues a ver con lo que me han dado pues me compro este juego siempre lo utilizo para el canal así que para el canal y bueno porque ya sabéis que el canal yo yo grabo todo lo que juego entonces tampoco es una cosa y cuatro de estas madre mía todas las piezas que hay aquí cuatro de estas vale ya está ahora a empezar a empezar a apuntar toda esta mierda vale aquí va una una de estas grises joder esto digamos que es para hacer el el suelo macho de la de la esta vale aquí va otra así joder aquí va otra así bueno esto no es estaba así aquí va una plana esto de aquí vale esto de ahí sí aquí va otra plana aquí va otra plana así aquí va una cuadra asado una garra de estas aquí va una de estas aquí va otra de estas madre mía pero ya por lo menos va bien y aquí hay un montón de piezas aquí va otra cuadra así esto lo podría haber hecho un directo ahora que me acuerdo pero es que creo que esto es muy aburrido prefiero que lo veáis quien quiera por youtube y cuando se canse que diga tomar por culo yo no te aguanto pues sí te tomas por saco de mierdas y ya está ves es que yo no tengo problema yo no tengo problema con si no os gusta algo pues mira una dos tres cuatro ah son cinco me falta una ¿dónde estás? aquí son cinco vale y aquí va otra vale bien pues sigamos a ver ahora recopilar más piezas una de estas esa es de cuatro y bueno pues pues poco más que contar al respecto de lo que cobro por youtube colaboraciones con las empresas esa es otra cosa también que alguno me ha dicho que alguno me ha preguntado que si a mí me dan los juegos que si a mí me pues eso me me pagan alguna empresa por subir los juegos y es decir que no me paga ninguna empresa por subir los juegos si me han regalado juegos si me han regalado juegos pero yo antes de estar en youtube yo trabajaba creé una web vale para una tienda de aquí de mi de mi barrio llamada impact game vale creé una web de venta y bueno a través de esa web conseguí conseguí contactos de las compañías por ejemplo Cosmedia Nanko Bandai y esas cosas y con algunas tengo contacto todavía con algunas tengo contacto todavía y y bueno pues le digo por ejemplo Cosmedia Cosmedia se porta muy bien no me exigen nunca me ha exigido ninguna compañía esto hay que dejarlo claro nunca me he exigido ninguna compañía que le dé buena nota a algo o que le ponga bien o que hable bien manda el juego pruébalo disfrútalo y ya está o sea he tenido esa suerte no no he tenido que que hacer ninguna triquinuela ni nada hostia me falta aquí una me falta una y esta ah que era una y he puesto dos y he puesto dos aquí bueno ninguna triquinuela entonces con mira pues aquí la tenemos con Cosmedia me me llevo muy bien les pido juegos no me los dan todos pero me dan muchos muchos con 505 games que son los distribuidores por ejemplo de Control de los Assetto Corsa y eso también también tengo una colaboración pero bueno ellos miran mi canal y dicen y dicen bueno es una persona que que no tiene mucha no nos va a dar mucha publicidad pero yo que sé cuanto más se hable de de mi juego mejor ¿no? entonces bueno pues no es una coño espérate de estas son cuatro de estas con rayitas son cuatro ahí va esto es lo del cruce de de Shibuya esto es lo del cruce no hace mucha gracia mira necesitamos una limpia si una limpia que es esta y de esta necesitamos otras cuatro otras dos aquí me queda una y espero espero que la encuentre fácil porque si están contadas madre mía tú si están contadas ah mira ya la he encontrado aquí cuatro vale ¿qué más? cuatro de estas llevo una ah espera no cuatro de esas no que voy por otro lado un palo un palote de estos una de cuatro aquí y y dos de tres vale ya estamos vale bien mira la montañita esta de pieza ya cabema a menos vamos a ver que me entere yo vale aquí va una de estas aquí va esto 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 está complicado aquí una de estas estamos haciendo el cruce de de Shibuya porque ahora vais a ver vale esto tiene que ir así vale aquí hay un paso de cebra aquí hay un paso de cebra luego una larga aquí luego esta corta aquí hay algo que falla aquí hay ah es que es que esta es que es de cuatro esta no esta es ah pues si esta de cuatro pues espérate dos cuatro seis es que aquí hay algo que no esta que no esta rolando bien aquí hay algo que no esta funcionando bien bueno ya la hemos liado ya la hemos liado ya la hemos liado a no ser que sea más corta no, no, no no uy, no entiendo yo esto no entiendo yo esto porque ahora os digo por qué no lo entiendo es que está mal desde aquí está mal de aquí tiene que haber una cortita de tres tiene que haber una cortita de tres no de cuatro sí uno, dos tres ostras, no me cuadra tío no me cuadra nada o sea si por ejemplo yo pongo esta yo pongo esta aquí tendría que llegar hasta aquí o sea tendría que estar aquí ah uuuh chaval que fallo joder todo lo que tengo que quitar tengo que quitar toda esta parte de aquí madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía la liada tú la liada aquí ha sido una liada sí, sí, sí fuera qué liada sabía yo siempre me pasa en en las cositas estas de lego siempre me pasa oye y estas como se quitan eh esto esto ¿qué cojones se quita? bueno la liada tú la liada guapa jejeje siempre me pasan estas mierdas coño qué tengo que quitar toda esta parte de aquí tú le dices ¿para qué la hagas a quitar? digo porque es que esta no está bien no está bien puesta no está bien puesta falta una larga aquí que se me ha pasado a ponerla pues aquí también eh llevamos 40 minutos esto va a durar muchísimo esto va a durar muchísimo esto va a durar muchísimo yo creo que a lo mejor lo lo edito y todo claro aquí va una larga vale aquí va una larga aquí va otra larga eh kiliqua aquí va otra de estas esto de aquí esto de aquí y esto de aquí vale y ahora van estas de aquí una aquí otra de aquí va otra larga aquí vale y va otra larga aquí y ya está y ya está aquí va una pequeña aquí va otra así aquí va el cruce el cruce aquí va otra así aquí arriba va la de cuatro aquí va la tocha esta bien bien ya va bien aquí va esto aquí otro otro cruce el cruce este tiene que ir así para arriba con las rayas hacia arriba otro por aquí el cruce este que va así también y esta mierda aquí y esta mierda aquí y ya tendríamos el cruce de Sibuya que os parece el cruce de Sibuya y bueno vamos a seguir con el siguiente a ver si os estoy dando la chapa lo siento mucho quería hacer esto así un especial de charlando con Rusi 50 cosas sobre mí 50 cosas sobre mí bueno comentaros un poquito para los que llegáis hasta aquí eh poneros un logro para los que habéis llegado hasta aquí 40 minutos escuchándome me ponéis de fondo mientras hablo y un poquito de información del canal eh el canal pues bueno pues voy voy a intentar compaginar el canal con Twitch Twitch no lo puedo estar siempre no puedo estar siempre en Twitch porque tengo un trabajo ya lo sabéis todos que que me absorbe la vida y y bueno pues eh a ver una de una aquí una absorbe la vida y claro es es un problema entonces no puedo decir voy a estar tantos días en Twitch voy a estar los horarios vale a mi me molaría tener un puñetero horario es decir hoy va a haber directo hoy no va a haber directo así como los que tienen los youtubers grandes o sea los streamers grandes que tienen horarios pues a mi me gustaría también tener unos horarios pero no puedo tenerlos y es una mierda porque claro no sabéis vosotros cuando voy a hacer directo la gente que le gustan los directos no los puede ver porque eh se pierde o sea se los pierde porque no no sabe cuando hago directo y cuando lo hago a lo mejor no es el día idóneo para 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 cada persona y bueno normalmente los hago a las 9 de la noche hasta las 12 hasta las 12 porque lo digo en los directos yo me me rayo mucho con los directos o sea llega un momento en que mi cabeza como me está pasando ahora cuando estoy mucho rato hablando me se me va la cabeza entonces pierdo la concentración y y no mola y no mola vale a ver sigamos ostras esto es esto mola un montón a ver esto mola un montón esto que vamos a montar ahora a ver a ver esto es la base de que es la base esto de la Sky 3 esto es la base de la Sky 3 pues mola un montón que quieres que te diga mola muchísimo la base de la Sky 3 mola mucho ahora las mierdas estas blancas aquí 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 y aquí vale ahora sigamos ahora esto viene una de estas transparentes tiene que haber otra pieza transparente 44 minutos tío y solo llevo esto solo llevo esto chicos solo llevo esta parte y llevamos 44 minutos tío madre creo que una vez intenté hacer algo parecido y tuve que borrar el vídeo después de estar 44 minutos aquí cascando ¿qué os parece? pues una puta mierda después de estar 44 minutos aquí dando la chapa dices no me gusta como queda el vídeo voy voy a dejarlo de hacer que eso me ha pasado bastante tengo vídeos series empezadas en ahí en el disco duro tengo un montón de vídeos grabados de series que nunca he subido que algún día subiré pues a lo mejor pero de momento pues no de momento pues no a ver dos de estas tengo una por aquí y otra vez voy a montar esta cosa de aquí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale ya estaría empezamos por aquí por aquí no hay que hacer nada llegamos aquí aquí es donde está el meollo el meollo el meollo el meollo va así ¿no? sí porque es la única cosa que puedo poner aquí y esto esto va ahí vale va una aquí va otra aquí esto es el cruce y estos eran los edificios que hay en el cruce esto se puede comprar con luces vale las luces se pueden comprar aparte pero es que cuestan un pastón o sea no son no son son no son baratos estos lego son de adorno son para más adultos ¿no? y y la verdad es que son complicados son tienen muchísimas piezas para lo que es y esto se pone aquí y esto se pone aquí vale pues ya estaría ya tenemos esto de aquí a pasar de baja uff y empezamos con la construcción de la Sky 3 vamos a dejar esto por otro lado empezamos con la construcción de la Sky 3 y empezamos con o sea de la Tokyo Tower empezamos con esto y dos redondeles de estos que es uno encima del otro vale ahora dos rojas cuadradas dos rojas cuadradas y había y unas marrones así ¿no? sí vale y esto hay que ponerlo así voy a poner una aquí y otra aquí vale ahora esta parte se queda dos negras de estas y esto y dos de estas vale entonces esto hay que ponerlo así y esto hay que ponerlo así ¿no? cada una mirando hacia un lado y esto se pilla aquí y se pone así muy bien muy bien vale y ahora me piden que haga otra ahora me piden que haga otra no ahora me piden que ponga esta aquí una roja aquí ahora dos rojas cuadradas la verdad es que es el mismo el mismo color que no es el rojo normal o sea no es un rojo normal es un rojo como más 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 potente ya lo estaba poniendo mal como un rojo es un rojo es que no es el rojo típico el de la Sky 3 es como más más fuerte ¿no? vale a ver aquí necesitamos dos de estas y cuatro y cuatro cuatro son de estas una dos tres y cuatro vale ¿qué más? y cuatro de estas uno dos tres y me falta una y cuatro aquí vale ahora esto se le da la vuelta y esto se pone ¿dónde? ah vale en el círculo ah bueno si tiene aquí una hendidura en el circulito y se pone esto así vale vamos a ver aquí vamos a ver el otro si os mola estos tipos de vídeos decídmelo porque yo pinto también figuras y esto para pintar está muy bien ahora que me estoy dando cuenta esto para pintar está chulo chulo esto se pone aquí y esto se pone así vale otro círculo el último para tapar el agujero este de aquí a ver que más y ahora cuatro de las triangulares estas vale que se ponen cada una pues así una aquí otra aquí joder pues va a ser grande pues si esta es grande la Sky 3 no no quiero saber como es de grande a ver cuatro blancas con gancho y tengo un alcohol milenario ahí aquí arriba aquí arriba tengo un alcohol milenario de Lego que también lo iba a grabar pero dije hostia me va a llevar mucho tiempo grabar el alcohol milenario además creo que tardé un día y pico en montarlo pues bueno pues cosas de estas vale esto parece que son las patas de de la Sky 3 lo que estamos haciendo ahora mismo si las patas mira si se ve aquí las patas lo digo que así queda un poco feo pero a ver vale vale esto es así creo que da igual hacia donde esté mirando vale ahora esto va así no si si las patitas las patitas bueno está un poco así deforme porque ahora habrá que ponerle esto son cuatro vale y esto como hostia se pone esto va así vale y esto como hostia lo pongo esto habrá que vale esto se pone habrá que subir así las patas no pues no me gusta esto así no vale es que hay que vale ah vale tienen como una posición joder pues esto es complicado esta a ver voy a hacer una cosa vale porque seguramente esto tenga una posición luego cuando lo pongamos si la es así la posición así no me convence mucho coño que se me caiga la base así no me convence mucho la verdad pero es así es así así es como como dice que es vale vale ahora hay que ponerle la base hay que ponerle la base a ver hacia donde hay que mirar pues da igual no me ponen una dirección vale si tiene una posición es verdad mira tiene una posición aquí tiene una posición esto aquí súper chula vale oye pues oye pues mola joder y crea que o sea veis que veis que queda como aquí crea que era una una base entera y ves como que queda aquí como fuera bueno pues no pasa nada ahora vamos a hacer lo que viene siendo la 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 torre ¿no? pues tenemos dos de estos un palo de estos joder hay un montón de piezas una de estas cuatro mierdecitas de estas una cuadra una redonda está aquí otra cuadra negra cuatro rojas de estas con rejilla vale y un palo de estos creo ¿no? si no cuatro palos de estos vale empecemos punto uno palito aquí punto dos reviento el palito hasta abajo lo lo penetro así pinch punto dos a esto vale ya tenemos palito ah y joder dios los ingenieros porque claro para hacer esto son ingenieros los que hacen los que hacen los que miran como montar una fibra lego hay un montón de documentales de hablando sobre los ingenieros las mentes de de la gente que 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 idea estas historias de lego y si si tenemos pues no se esto esto vale sigamos vale tenemos que poner la blanca la negra encima y debajo la redonda blanca vale bien ahora tenemos que impactar esto contra esto y ponerle las cositas blancas vale este es el primer mirador este es el primer mirador de la sky3 por lo que estoy coño me falta una una blanca donde estas aquí espero que no se me pierda ninguna pieza porque si no la vamos a liar vale el primer mirador que va así vale ahora se pone aquí y vale este es el primer mirador tío como mola este este espera os lo pongo así este es el primer mirador de la tokyo sky3 joder mola un montón tío como está montado me encanta creía que iba a ser más pequeño creía que iba a ser más pequeño bueno a ver venimos 6 de estas y todavía nos quedan todavía nos quedan un montón un montón bueno un montón da igual si tengo que hacer en dos vídeos pues haces dos vídeos 2 4 6 aquí están las 6 4 de estas que hora es a ver si y si no pues me tiro aquí las horas que haga falta y ya está luego 3 de estas 8 de estas 8 de estas 4 6 y 8 vale y un palo el palo dorado este vale pues el palo dorado lleva una penetración de estas así eh si hasta abajo del todo si hasta abajo del todo si si pues si hasta abajo del todo coño que se me caen los mocos vale luego hay que juntar dos de estos penetrar esto por debajo y ahora pues así y ahora otros dos de estos y por el palo ahí ahí estamos vale y ahora otro de estos lo que no me gusta es que se mueve la parte de abajo perdonad es que tengo tengo mocos tengo mocos tengo mocos tengo muchos mocos perdonad eh oye voy a ver mi vida a ver si alguien me ha mandado algo alguna historia a ver a ver vale sigamos después de haberme visto aquí sonar los mocos sigamos con esto y ahora blancas porque esto una vez lo unas se quedará más estable porque no me gusta no me gusta cómo está estable esto no me está agotando vale porque bueno tampoco esto esto no es un juguete pero luego para pasarle el polvo pues vale y ahora oh aquí ah claro que me faltan unas piezas aquí por poner cuatro de estas vale a estas hay que ponerle aquí las rejillas las rejillas hay que ponerla a esto así a esto así las rejillas más rejillas vale y ahora a esto hay que ponerle así ¿no? así y esto se da a la vuelta vale ahí queda el turulo y el turulo va así el turulo va así y ahora hay que hacer lo que viene siendo la la antena porque no deja de también ser una antena de comunicaciones lo único que le sacan rentabilidad con pues visitas y historia de esas vale cuatro ya quedan muy poquitas piezas como veis quedan muy poquitas piezas de la bolsa número uno una por aquí ¿voy a hacerlo entero? pues sí así que si queréis pasar el vídeo para adelante y dejar de escucharme pues le dais para adelante y ya está pues ya está el palito vale palito palito y esto así pero el palito vale así luego el negro el negro hay que atravesarlo así también el negro joder vale el negro lo atravesamos luego otro blanco aquí atravesa también este es el mirador el de arriba este es el mirador de arriba mola muchísimo luego juntamos dos circulillos de estos y lo impactamos y lo atravesamos impacto ahí luego ponemos esta y luego ponemos las blancas vale y esto le damos la vuelta y queda así el mirador de arriba y ahora nos dirán que lo pongamos efectivamente lo pongamos lo ponemos así tienen que ir todas lo único que me parece un poco endeble no lo voy a pegar por si acaso no lo voy a pegar pero bueno para la antena que son estas dos y esto es la primera punta así que esto es muy fácil se unen las dos rojas y ya vamos a terminar la Sky o sea la Sky vino la la torre la Tokyo Tower la Tokyo Tower que ya está terminada y está super guay está super guay espérate espérate la voy a poner en cámara grande cuál era tengo un montón de cosas aquí no sé cuál era la cámara grande esta no esta soy yo sin nada esta esta para que lo veáis está muy chula está muy chulo así que vamos a seguir vamos a seguir está muy chulo me gusta mucho ahora vamos a hacer la pagoda que hay aquí aquí hay una pagoda que la pagoda es uno negro viene 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 en todas las piezas o sea cinco de estos o sea lo que queda aquí es la pagoda luego la esta dorada cinco que estos son las partes de la pagoda la pagoda esa es la pagoda que hay justamente debajo del de de la Tokyo Tower hay una pagoda debajo o sea no una pagoda hay un templo ese templo aparece en la película de Wolverine de Wolverine sí la de la de Wolverine aparece ese templo lo único que eso también es tú le pegas así un poco y se te se te va la pagoda de tomar por culo vale y ahora aquí ponemos este así es muy fácil esta la pagoda fíjate no casi no he necesitado ni mirarlo porque más o menos pues la pagoda fijaos la pagoda la pagoda va aquí y quedaría joder lo único que hay que ponerla recta claro esto es una mierda porque esto cuando le pasas el polvo si lo haces con mucha energía se va la pagoda a tomar por culo pues está un poco torcida las 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 estas de la pagoda están un poquito torcidas a ver si lo puedo lograr ponerlo aquí un poquito recto bueno no está recto del todo pero bueno es la pagoda ¿veis? esa es la pagoda y ahora vamos a hacer mira hay un hay un 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 sakura un joder lo diré un un árbol aquí de sakura un cerezo vale no sé si lo estoy poniendo bien creo que lo estoy poniendo mal lo estoy poniendo al revés el agujero pequeño hacia afuera así mejor no pues si solo tiene una posición esto creía que la posición era pínchate el dedo porque no lo que estoy haciendo es esto ¿sí? eso es un sakura flor de cerezo que ahora mismo es la época o va a empezar a ser la época y se pone aquí se pone aquí la flor de cerezo y ya está es ahí el sakura mira que guay macho ¿y dónde hostia había metido esto? pues ya le encontré sitio vale bolsa 2 bolsa 2 pues vamos a la bolsa 2 bolsa 2 mira la bolsa bueno pues no es que es todo todo lo que viene ahora es todo lo demás la bolsa 2 esta es una bolsa ya está esto es bueno esto esto es para el final vale la bolsa 2 es de esto que viene ahora ah es que eso oye pues es que claro es que claro estaba la base y la y la Tokyo Tower en una bolsa y ahora todo lo demás viene en la otra ¿que no vamos a las 2 horas? pues posiblemente no vayamos a las 2 horas para montar esta historia pero bueno si queréis verlo montado luego os va a ir pasando poco a poco y ya está tampoco hace falta que podrían haber hecho uno de de bueno esto lo voy a dejar por aquí lo veis lo veis ahí podrían haber hecho uno de 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 Osaka Osaka es una de mis zonas favoritas de Japón una ciudad super guay a mi me encanta Osaka bueno a ver necesitamos dos de estos pequeñitos ya tenemos otra vez la mesa llena de piezas ahora todo esto hay que montarlo todo esto hay que montarlo terminaré hoy pues sí terminaré y este vídeo se terminará hasta el final me voy a quedar aquí grabando pues hasta que termine esto así que no os desesperéis cuatro de estas no de estas no cuatro de estas aquí hay una esto no no aquí hay otra y otra vale dos de estas de tres una y dos cuatro de las negras estas y ahora vamos a hacer el templito del parque de uno de los parques que no me acuerdo como se llama el el Chidori como le llamo yo el Chidori Chidori son cuatro me escribe a ver que me escribe un momentito el Chidori vamos a ver me falta me falta una de estas vale y me falta un palito un plano negro de tres palito de tres ¿no? o de cuatro debe ser el único que hay joder que cantidad de pero esto es azul este no es espera que me están acribillando ahora mismo mensaje pues si es de tres si es de tres vale pues empecemos una de estas joder este templito esta es la puerta vamos las puertas las puertas se llaman gaomon o gaon ya no me acuerdo tengo que ir a japón a recordar a recordar los como se llaman las puertas de de los templos gaomon o gaon o ganon o ganon no ganon es el malo de de celda pues ya está la puerta al templo joder es que con cuatro tonterías y lo vamos a poner aquí esto se pone en esta parte de aquí así con cuatro tonterías tienes montado el el templito por decir un lago encima enfrente y tiene dos árboles de sakura hay que montarlo dos árboles de sakura que vamos esto es está tirado lo único que encontrar las piezas dos árboles de sakura pues a que le mole estos vídeos pues nada pues se hacen y punto un árbol por aquí otro árbol de sakura por acá que nunca he estado he ido tres veces a japón y nunca he estado cuando están los cerezos en flor me encantaría o sea sería una de las cosas que me gustaría vivir allí lo único que ahora con el con el bicho le vamos a dar bicho porque veo que hay gente que le le bloquean los vídeos tío por decir es que yo no sé cojones le pasa también yo creo que para para ahorrarse lo mira fijaos mira como 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 queda hostia tú que me saco un ojo con esto esto como queda con el lago esto es agua el lago que tiene el parquecito tal y creo que vamos a hacer ahora vamos a hacer el cruce de Shibuya así que hay que coger una placa de estas arcoiris hay que coger una torre de estas joder macho el colega que me está escribiendo que pesado se está poniendo dos de estas cuatro azules como ve esto esto va bajando rápido cuatro azules de estas y queda todavía un edificio grande y no grande cuatro azules ¿dónde está? me faltan dos dos azules dos azules al final ya he dejado de hablar del canal ya porque es mejor que me concentre en esto si no en lo que me concentro cuatro azules una azul de estas dos naranjas ¿sí? son dos naranjas o tienen algo dibujado ah no son dos naranjas y luego hay una con un dibujo raro que es esta si esta de aquí y luego dos raras también que son estas una de estas que son para los neones y las pantallas del este ¿dónde está la otra? son dos ¿no? sí son dos ¿dónde está la otra? aquí vale ya está pues empecemos el primer edificio es súper sencillo fijaos primer edificio ahora primer edificio esto es un edificio segundo edificio las dos blancas ahora que chulo las dos blancas la azul transparente aquí luego a esta que esto ¿qué es? esto es una pantalla así y luego esto son pantallas de televisión esto es lo que digamos lo que hay alrededor del este si voy y luego son dos así y ya estaría joder macho cosa más fácil y ya estaría uy pues que decepción diría que iba a ser más complicado vale se pone una aquí vale otra a esperate al revés aquí mirando hacia allá ¿no? así luego otra mirando hacia acá y otra mirando recto hacia acá a ver si da el pego oye pues pues si da el pego pues si da el pego mola mola bastante vale pues sigamos ah espérate que sí que faltan más cosas del este faltan más cosas una naranja o amarilla no amarilla no puede ser porque la amarilla tiene que ser naranja aquí una no pero esta naranja sí tiene un triángulo luego otra de multicolor de estas luego cuatro cuatro de estas blanca para hacer más edificios porque faltan partes de edificios también o sea que no que quería que iba a ser más pero quería que iba a ser menos pero no vale una verde verde aquí una amarilla es esta amarilla dos azules aquí y una naranja de estas estiradas que viene con dibujo no sin dibujo viene sin dibujo vale pues aquí van esta vale son otros otros dos edificios bueno y quedan todavía edificios estoy viendo que quedan un montón de edificios este quedaría así aquí hay otro y quedaría ahora ponemos esta así un azul aquí una amarilla y otra azul para esto no se me hace y quedaría así y ahora estos van a ver dónde van va aquí este va aquí sí y este va aquí joder ostras pues está chulo eh fijaos cómo va oye pues está muy chulo y ahora falta creo que un edificio más joder este va a ser complicado dos moradas una naranja redonda si hay que montar una torre de luz una amarilla una verde una amarilla hay otra de otro color que no que no se parece azules también hay una aquí joder que era tú joder ostras espera dos moradas una naranja una amarilla una verde y me queda otra de un color ah sí hay una amarilla fluorescente vale una verde hay un otro verde diferente que es este una roja una roja luego una roja de estas luego otra roja de estas con rejilla una verde fluorescente un azul extraño mi 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 forma de ver de diferenciar los colores es la polla por lo que estoy viendo azul extraño ah no es que no es que sea azul extraño son dos azules de estas y hay una una coño aquí hay otra este azul es diferente no este azul es igual hay una plana hay una plana me voy a dejar el cuello aquí lo sabéis ¿no? hay una plana una plana extraña así transparente también que a saber donde cojones está porque es una solo seguramente solo haya una bueno pues a ver no la encuentro una una de estas también dos azules de estas claritas con pinchito dos azules dos 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 tres también azules y me faltaría solo la circular esa rara de cojones de extraña tío aquí está aquí está pues nada vamos a ver esta una azul por aquí joder está duro esto de pelotas me estoy dejando los dedos ¿eh? ahí uno de las de por aquí esto es como un semáforo como una torre de luz yo qué sé otra por aquí y ahora viene el el a ver a ver una por aquí vale vale la verde por aquí coño lo he hecho al revés joder estoy sin problema vale la verde por aquí no coño esta verde porque no entra roja pero se sobresale esto no es mala porque sobresale ah ya sé porque sobresale porque idiota me falta una de estas por eso sobresale por eso sobresale ah ahora sí cuadra todo ahora cuadra todo fijaos pues esto esto es lo que he hecho ahora pero ahora viene lo gracioso que es empezamos con la empezamos con la roja ¿no? roja las dos moradas después de las dos moradas va la naranja después de la naranja va no sé si la amarilla la amarilla esta luego la amarilla florecente después de la amarilla florecente va la hostia no si luego va este luego a este porque se supone que va haciendo luego el azul y luego esta es un poco un poco extraño pero bueno vamos a ver vamos a ponerlas en su sitio vale no me falta ninguna y esto por aquí esto así yo no sé ahora pues si queda más bajo este edificio fijaos joder no está guay pero madre mía tú me está llevando esto vale ahora vamos a hacer la zona del comiquet hemos terminado la esta y ahora vamos a hacer la zona del comiquet que es el edificio este que parece la trifuerza cuatro de estas ahora son cuatro de estas también una plana blanca es blanca o transparente no son transparentes es un triángulo esto es transparente y una plana transparente también que es esta ¿plana? no no es plana es esta vale pues ya lo tenemos vale primero hay que poner joder ponerlo aquí un pirulo de estos en cada sitio así así ahora nos venimos al este y aquí hay que poner estas que son transparentes no lo veréis pero bueno es esta parte esta parte de aquí la que voy a hacer vale esto se pone aquí es el triangulito cada lado así 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 y así vale y ahora vamos a hacer lo que es la parte de arriba hemos hecho digamos que las las cuatro tornas y la parte de arriba que son esta medida de aquí ocho azules ocho azules pero vale estas cuadras ¿no? de estas cuadras oh dos cuatro seis dos cuatro seis sí faltan dos y ocho y ostras doce de estas doce de estas dos cuatro seis ocho diez y once y me falta una y doce vale y un y un círculo de estos bien pues ya estamos ahora con lo que pone aquí hay que hacer esto así y poner las rectas y eso las pone rectas o sí eso lo las pone ¿cuánto hayamos? hora y media macho hora y media a quien le mole ver esto que se lo pase rápido bueno cuando veáis el vídeo o sea cuando veáis lo que dura el vídeo pues diréis hostia tú estás canteado eh tú sí estás canteado jajaja estás canteado muchísimo vale por cuatro o sea esto lo tengo que hacer sí por cuatro no me ponen a ninguna recta eh y no pasa nada y usted deja los dedos en esta mierda eh para mí me faltan dos edificios eh y veo aquí mucha 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 chisma todavía mucha pieza te voy a ver mucha pieza vale que no me voy a quejar ¿y de dónde va? vale en los agujeros este oh oh estoy perdiendo una pieza ¿por qué estoy perdiendo una pieza? esta es una malcuesta vale cambiamos ah vale y ahora hostia esto se pone al revés anda anda coño pues sí queda bien fijaos el edificio pues sí queda bien está muy chulo y ahora vamos a por el 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 buen este que os he dicho vale que por lo que veo es esta una necesitamos otra de estas esto ya más agradable esto ya es más agradable porque se va haciendo poco a poco pero tampoco hay coger diez mil piezas al principio porque a mí lo que me jode es lo de coger dieciocho mil millones de piezas desde el principio vale esto lo ponemos aquí esto tiene que ir ahí bien vale ahora una cuadra de estas y esto lo tendría que hacer cuatro veces me parece a mí ¿no? un azul de estas y un catarejo estas piezas no las conozco yo esta pieza de ahí estaba así joder chaval estaba así y el catarejo va esto esto así y esto va así ¿no? sí sí como no vale ahora ahora empezamos ya con las adicción ocho mil millones de piezas cuatro de estas blancas una entre gris no, una negra no gris para aquí para negra un pelotez de estos negros tres de estas azules y un palitoque gris vale la negra con la blanca uuuh que interraciado y esto lo eliminamos así penetramos no, pero penetramos al revés así la blanca hacia arriba se vuelve a la penetración vale esto wow ahora voy a hacer así una blanca azul una blanca una azul una blanca y el palito es este y esto ahora va este palitoque que he hecho ahora va para acá para para acá vale vale joder tú vale esta la dejamos aquí y ahora tenemos que pillar una de estas damos la vuelta y es el mismo proceso espero no es el mismo proceso que se une a ver espérate es esto es así ¿no? no esto está mal montado esto tendría que quedar así a ver creo que lo hemos llegado yo tengo el mío es estar ahora mismo así claro claro no es no es debe ser le damos la vuelta mira yo voy a seguir el patrón ¿no? que me han dicho yo sigo el patrón y ya está mejor luego hay que hacer así yo que sé no sé yo sigo el patrón que me han dicho vale ahora aquí hay una movida muy rara una de estas una roja extrañísima también otra de estas dos tuercas raras dos tuercas raras aquí está la otra un tricornio de estos y y este troncho ¿no? sí vale pillamos que no veo con la luz vale pero este no es el marrón creo que esta no es la pieza marrón que estoy buscando ¿no? si es esta vale 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 pues sí tiene que ser esta vale hasta abajo el todo ¿no? vale hasta abajo la de esta también hasta abajo ojo luego otra tuerca luego el palitronquen el palitronquen este vale y luego dentro la cosa roja y sobreasar un poco y luego esto esto va aquí luego esto va así o vale ahora hay que hacer lo mismo dos negras de estas uuuh que forma más rara que forma más rara tiene esto otra tuerca de estas y un palo amarillo vale a ver que esto está siendo muy raro esto está siendo muy raro esto está siendo muy raro muy raro muy raro el palitronquen este de amarillo y la tuerca o sea la tuerca hostia hostia vale y esto se pone así y se supone que tendría que sobresalir no claro porque a mí me falta una tuerca hostia a mí me falta una tuerca aquí me falta una tuerca a mí me ha quedado cuenta si no la abrimos parda y ahora sobresale un poquito si vale ahora espérate que me dicen que tengo que hacer este esto es por dos o sea tengo que hacer dos iguales pues nada pues vamos a hacerlo dos iguales traca traca vale una una vale ahora es otra cuadrada que va que va aquí vale ahora necesitamos el la medida esta el catalejo como le llamo yo y lo azul edito otro catalejo para este el azul lo he encontrado el catalejo tú vosotros joder chaval donde he llegado no 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 lo he perdido madre mía lo he conseguido lo he conseguido en la carta lo he conseguido en la carta ya salió volando por encima de la cámara me parto el ojito ay nan 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 os imaginais que se graba mal después de estar aquí doscientas millones de horas claro estos hay que hacer dos también no La diferencia es un por 2. por dos si hay que hacer por dos si, 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 hay que hacer por dos vale, pues son cuatro vamos a hacer uno por aquí cuatro por aquí una negra joder, chaval una negra un... un pene de estos tres de estos y un palimstrosker de estos vale hoy vale azul por ahí blanco azul blanco azul 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 blanco blanco y esto vale y esto lo enchufo alí vale tenemos uno, vamos a hacer otro dos cuatro uno uno ya me lo sé de memoria el tío y me falta un... una pieza negra de estas redondas vale y ahora lo mismo blanco al día el blanco primero joder, dos horas eh dos horas haciendo esta mierda una pieza que mola esta manita que mola eh me mola a mi me mola nosotros todo lo no sé pero a mi me mola te vayas por la ría 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 y ya está ¿no? bien, bien, bien vale, bien Y ahora, por dos Necesitamos dos de estas De la uña Como digo yo, porque parece una uña ¿Es esto? Eso parece una uña Vale, dos de estas Y ahora los tenemos que enganchar Pues así, traca Y traca, traca Vale Y ahora hay que unirlas todas A ver, lo de la uña Hacia arriba O sea que esto hay que hacerlo así Vale O sea, en el dibujo Está mal Está mal Ah, amigo mío Es que aquí Ah, claro Vale, vale, vale Vale, ya tengo el edificio montado Me falta Me falta algo por aquí No Me falta un... Digo yo, está mal Hay algo que está mal aquí montado No está mal, que va a estar mal Vale Le falta como Como unas piezas Le falta como unas piezas Vamos a ponerlo en su sitio Pero es que las piezas se montan ahora Y esto va aquí encima Y esto va aquí encima Me ha pegado así Por la parte Esta Oye, chaval Como mola, eh Fijaos Bueno, no se ve todo eso ahí Vale Tenemos... ¡Uy, va! Que se me cae la pagoda Qué peligro, macho Esto se rompe con mirada Vale Y ahora Hay que hacerle Una movida ¿Cuántas? Nueve Venga, nueve Nueve de esta Venga Hay que hacerle Unos tubos Dos Cuatro Seis Ocho Y nueve Y nueve Son seis Tuvos de estos Dos Cuatro ¿Dónde está? Me falta uno Me falta Un palitroque Tenemos dos Cuatro Tenemos cinco Sí Falta uno Aquí, seis Seis Y tres Este Uno Dos Y tres Aquí está Vale Y ahí hay que hacer Uno Vale Estoy haciendo Hay que hacerlo tres veces Es esto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quieres ir al gameplay? Bueno, el gameplay del vídeo Está siendo un poquito horroroso Pues nada Vete Espérate Ha habido Ha habido Ha habido Un fallo Ya he visto el fallo En el primero Además que he hecho El primero mal Vale Y ahora Claro Ahora Amigo mío Ahora Esto Se pone Esto se pone Aquí Aquí Y Aquí Y ahora queda ¿Veis? Ahí el palitroque Bien Vale Pues ahora No nos quitamos Esto de aquí Y ahora hay que coger Hay que hacer una movida Por aquí atrás Esta parte de aquí Y se coge Dos de estas Una de estas Y una de las cuadras Pequeñitas Ahí se pone Una aquí Una cuadrada Aquí Vale Pasemos De hoja Ahora vamos a hacer el monte Fui Mola Mola Una de estas Dos de estas Dos de estas Y una larga De estas Vale Pues empezamos Por aquí Una de aquí Otra de aquí Esta por acá Ahí va Y Aquí Y ahora Coge Otra de estas Dos de estas También Y una larga Es ir Haciendo Lo que es El monte La montaña Sin cargarme Lo que está ya hecho A ver Vale Cambiarnos A otro lado Vale Pues seguimos Una de estas Dos de estas Seguro Y un Palitroque Pon aquí El palitroque Una de estas Vale Ya estamos Haciendo Casi la cima Que algún día Subiré En mi vida A la cima Del monte Fui Son las cosas Que quiero hacer Antes de morirme De morirme Y tres de estas Vale Pues una de estas Otra de estas Y aquí van Dos Seguidas Luego una aquí Una aquí Que raro Ah claro Ya sé Ya sé lo que están haciendo Claro El monte Fui Tiene como Como que el cráter Está en un lado Veis Una blanca Esta es otra Blanca Es Y una Azul Vale La blanca Ahí La blanca Extraña Aquí Como Mola Y la otra Esta Aquí Y ahora Todo blanco Una de estas Una larga Y Esta Vale Aquí ponemos Esta 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 de aquí Y esta de aquí Y esta de aquí Pues está guay Ya está el monte suyo montado Si Si El monte suyo montado Oye pues Pues queda guay Fijaos Mira Está guay Esta Esta va a tener Va a tener Va a tener 30 De momento Uno de estos Y un amarillo Y ya está ¿No? Hacemos así Vale Y ahora La vara Esta grande Vale Ya está Ahí editamos Otro de estos Y uno de estos Fijaos Que yo creo que esta Va a ser La más fácil De todas Es la más grande Pero va a ser La más fácil Y esto se pone aquí El de la puta Ahora Hay aquí Una rara Y una de estas De la onda La negra Que se pone aquí La base Para primero La negra Y luego La otra Que la otra Tendría que ir Y que Bueno Da igual Estoy Estoy saltando Pasos Pero bueno Vale Y se pone ya Ya se pone la base O sea que Ya voy a tener que Trabajar con la base Aquí Bueno Pues se pone aquí La base Ya está Puesto Vale Ahora Necesitamos Una de estas Una vara De estas A ver La redonda Esta negra La grande Y el Cono Este Empezar Primero este por aquí Luego este por acá Vale Luego esto se pone aquí Encima ¿No? Si se ve Esto es por aquí Y esto se pone por aquí Joder Si se ve Esto es así Esto es la grande ¿No? Esto es la grande La da En la 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 napia Joder Esto ya va Siendo un poquito Ya Vale Dos de estas Vale Esta la lateral Y un palo El palo El 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 palo Yo pongo esto Una Vale Una Ahí Y luego Ponemos Esto así Luego esto así No estoy yo muy convencido De esto No, no Esto va al revés Esto luego va aquí Arriba Tu 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 Bueno Es que no lo estoy viendo Es que bueno Es que no lo estoy viendo Porque no cabe No cabe En el En el Este Por ahí Es por donde vamos Joder con la pavola Que la destruyo En mil pedazos Vale Sigamos Un palo De estos Dos Luego ya Lo pondré Para que lo veáis mejor Y ahora Dos de estos También A ver Esto hay que unirlo Estos dos palos Poner el palo negro Por aquí Y luego hay que meter Esto Así Y esto se pone así Aquí Uy Vale Y Creo que estamos llegando Al final Ya Ahora tenemos que abrir La bolsa Necesitamos ocho de estos Tengo que abrir la bolsa Que viene una bolsa Con Con unas varas Tío de la vara Viene una bolsa Con unas varitas ¿Ves? Las varitas estas Que miramos que son La Son elásticas además Vale Y esto Joder Que movida Esto Hay que hacerlo Así ¿No? Da igual La posición Da igual la posición Sí Da igual la posición Estoy de hacerlo así Unirlas todas No lo estoy viendo Porque Ahora os enseño Cómo está quedando esto Pero Arralo de pelotas Es una construcción Súper Extraña O sea Lo han hecho Entiendo como lo han hecho así Esperaos Esperaos Vale Ya están todos los puestos ¿No? Y ahora cómo Ahora hay que unirlos debajo del este Bueno Esto queda así Queda más mal ¿Vale? Esto queda más mal Esto Hay que meterlo ahora Justo en el cono este Vamos a ver Por eso son elásticas Para que se puedan meter en el cono Ah Vale Joder Pero Espérate Queda un poquito Queda un poquito Uff No me gusta Como queda ¿Sabéis por qué? Porque no queda No queda bien Bueno Ahora Bueno Queda bien Si no se toca Hay que Estar controlando Aquí un poquito Creo que ya está ¿No? Ya hemos terminado A ver Un poquito así Un poquito así Oye pues Ya hemos terminado ¿No? Fáltalo Si Hemos terminado Tío Hemos terminado Dos horas Para hacer esto La madre que me parió Pues hemos terminado Vamos a cambiar la cámara ¿Esta es la buena? No La buena es esta Vale Pues Hemos terminado Chicos ¿Qué os parece? Oye Mola un montón Esto es un poquito raro ¿Veis que se mueve un poco? Pero mola muchísimo Tío Mola un montón Mola muchísimo Me flipa Además ha sido entretenidísimo Pues nada Pues Vamos a dejarlo aquí Pues hasta aquí El especial Dos horas De 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 esto Lo que no sé Donde lo voy a poner Porque no cabe Porque es muy alto Es muy alto Bueno si queréis más vídeos así Con Como veis tengo aquí Que si Fijaos Tengo aquí Unas historias De Warhammer También Para montar ¿Vale? Por si algún día Queréis verlo Goondance También tengo Si algún día Queréis Pues eso Montar Y lo que os he comentado Antes Bueno Aquí No le hagáis casa Los bichos que hay por encima Y el polvo que tenga Os he comentado antes Tengo aquí Un alcohol milenario De Lego Esto chulo Esto por si Si os mola Ha sido un vídeo Un poquito Un poquito Muy largo Y Y nada Así que nada Muchísimas gracias Por esos Veinte mil suscriptores A los que habéis llegado aquí Un abrazo Por haber tenido la paciencia De llegar hasta aquí Y nada Nos vemos el próximo Adiós